El gobierno de Felipe Calderón está determinado a encontrar, cueste lo que cueste, el cadáver robado de una funeraria de Heriberto Lascano. Aún hay muchas dudas y contradicciones sobre la verdad de cómo fue encontrado y abatido el jefe y fundador de Los Zetas. Mientras no aparezca el cuerpo de Heriberto Lascano, líder fundador de Los Zetas, abatido a tiros por la Marina, las dudas seguirán aumentando. En estos momentos se realizan operativos en Coahuila en busca del cadáver de Lasca, robado de una funeraria de Sabinas a 80 kilómetros de Progreso, donde murió. Peritos y agentes de la Procuraduría se encuentran en ambos lugares buscando huellas y pruebas que conduzcan a la localización del cadáver. Mientras tanto, se registra la camioneta en la que viajaba Heriberto Lascano. Ante las críticas por el robo del cuerpo, las autoridades de Coahuila y la Marina se acusan mutuamente. El Procurador General de Justicia de Coahuila, Homero Ramos, dijo que ellos solo ayudaron a levantar los cuerpos, pero que no eran los responsables de cuidarlos. Nosotros no tenemos la obligación de poder resguardar las funerarias donde suceden este tipo de hechos. Este tipo de hechos, esta característica corresponde al Ministerio Público Federal. Pero se reveló otro dato que aumentó las dudas. En realidad, iban tres personas en la camioneta donde viajaba El Lasca y no dos, como se había informado antes. Esa tercera persona huyó, según el vocero de la Marina, el vicealmirante José Luis Vergara. Más adelante logramos detener el vehículo, sabemos que muere el conductor y descienden de la cabina de la camioneta dos personas que intentan meterse a la maleza. Logramos abatir a una persona, que en ese momento no sabíamos de quién se trataba, y la otra persona logra darse la fuga. Estos errores están poniendo en duda la credibilidad del gobierno ante Estados Unidos, que aún espera que se aclare la información, y en las Naciones Unidas, donde aún hay dudas. Para Cierre de Edición, Eliana López.